Wow, qué guapada, se escucha ahí, vamos Lo huele un montón a gas Es que está aquí a la derecha, abajo Yo lo escucho como a la derecha ¿Eh? ¿Qué salida? Esa, en la derecha, en la derecha, en el agua Wow, qué barco el tirito Wow, qué chulo Vale, pues vamos a dar la luz Wow, ya ves, eh Guapo Que si está guapo O sea, tienes toda la información de la ciudad aquí Por estos cables Yo creo que te enciendes un cigarro y explota esto Ah, mira, ya ha acabado Sí Bueno, más o menos Ahora mismo cortas esto y dejas sin internet a todo Londres Esto es enorme Y ese continúa mucho para allá ¿Eh? ¿Continúa mucho? Bueno, un poco Es que esto es enorme Miramos al para aquí, que es espacio más corto Sí Este es más alto, eh Sí Vamos a poco cuidado Vale, vamos a cambiar la Vale, hay que, ahora Enciendo esta ¿Enciende? Vale Perfecto Vale, bien Vale, hay que levantarnos Dale, chicha Los ingenieros Los ingenieros Arreglando proteas Sí Arreglando el punto subsuelo Ingenieros o el subsuelo Buah Bueno, ahí Y... Buah Parte 2 Ahora arreglar cables Buah Qué po... Eso es Va Vale Ya Vale Ah Ah Está mal ¿Qué tal? Easy Pues... Ya está nido Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Let's go Buena mano de obra Sí Sí Esto es como un ascensor, ¿no? Es... Es profundo, ¿eh? Sí Mira Sí Hostia, sí Es muy profundo Sí Es profundo, ¿eh? Sí 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 Mira Pero, ¿por qué hemos bajado por ahí, no? ¿No? Son otras escaleras ¿Qué coj***? Es como una doble escalera Sí, sí, son dos Pero qué raro, ¿no? Joder, lo han reventado bien esto, ¿eh? Guau, qué guau 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 Hostia, qué pasada Mira, aquí están las otras Mira Estás en el lugar Y esto sigue bajando O sea, ¿está? ¿está funcionando? Está funcionando, sí Hostia ¿Abajo hay dos? Sí ¿Qué fijo en el lugar? Sí ¿Cómo puede estar esto iluminado, por favor? No, 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 no,這個是, esta que fije el metro 415 volte Yo no le daría prima, o sea, sino al final Quedan un coñón de cosas, y eso ha sucedido que lleva 100 años Refugio total, eh Joder Que hay cinco bombas nucleares teniense aquí y te enteras Ya Espera ¿Dónde está el viento? El metro Pero el viento, eso es que está conectado Tiene que tener algo de ventilación, ¿no? A ver Se ha parado Tú Muy raro, eso Cuando hay un ataque biológico, ¿qué es? Sí, 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 eso es Nada, ¿no? Esa es la escalera Por aquí imposible pasar Buah, es que molaría entrar por esa puerta mucho Ya Pero demasiado, eh Guau ¿Qué? Qué guapada Qué cojones Unas bicis No tiene neumático de atrás Pues tampoco se nos da tanto, eh Y hay otra Podríamos ir los dos por ahí Aventuras Sí, sí No, no, no Se me hagan Que mueven No No, 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 no. Oh, that's fucking a lot. 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 Oh, that's fucking a lot.